El español Rafa Nadal se clasificó para cuartos de final de Indian Wells tras neutralizar el potente saque del estadounidense John Isder, a quien venció por 7-5, 3-6 y 6-3 en 2 horas y 10 minutos. El californiano sumó hasta 22 puntos de saque directo, pero el número 3 del mundo nunca perdió la concentración y supo desplazar de un lado a otro a su rival para imponer su mejor juego desde el fondo de la pista. Esta es la primera vez que se enfrentan ambos jugadores. El estadounidense demostró durante todo el partido que su fuerte es el saque potente y colocado, pero nunca pudo romperle el servicio a Radal, que ya espera en cuartos de final al ganador del duelo entre Trojic y Berdic. Por su parte, el croata Ivan Ljubicic, vigésimo favorito, fulminó a Djokovic por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 44 minutos. Era el séptimo encuentro entre ambos jugadores. Hasta ahora era el serbio el que se había llevado el gato al agua en cinco ocasiones. Ljubicic minó la moral de su rival con 13 puntos de saque directo por tan solo 5 de Djokovic, segundo favorito y ganador de este torneo en 2008 y finalista en 2007. Ljubicic se enfrentará ahora en cuartos de final al argentino Juan Mónaco, que eliminó al español García López por 3-6, 6-2 y 6-1 en 2 horas y 4 minutos.